pues ha culminado de una forma exitosa la actuación de la delegación de ajedrez en Yucateca en los nacionales y con nada y es que el maestro internacional Sion Galavís Medina en sub 20 ganó dos medallas de oro y Santiago Zacarías Rodríguez en sub 16 se llevó otras dos doradas en el ajedrez relámpago de 10 minutos más 5 segundos y 3 minutos más 2 segundos individual con lo que Yucatán llegó a 7 medallas de oro, que buena cosecha eh y se coronó campeón en los nacionales con nada de ajedrez allá en Ciudad del Carmen Campeche Yucatán en total obtuvo 7 oros, 5 platas y 8 bronces superando a la Ciudad de México que fue segundo lugar general y a Querétaro que se quedó con el tercer puesto con esto los ejercicios yucatecos repitieron la actuación de 2023 donde también se trajeron el trofeo del primer lugar por su número de medallas el siguiente deporte en competir es el tiro con arco que viajarán pues con 38 atletas esto será en Guadalajara, será en Guadalajara Jalisco donde se espera también que haya una buena cosecha de medallas para Yucatán así que excelente el ajedrez yucateco Andrés sigue estando protagonista y se consolida como una de las mejores delegaciones a nivel nacional la delegación yucateca de ajedrez